Este es el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Dice mira yo soy el camino Porque el ejemplo verdad Él viene con las instrucciones Que le dio el Pai Como tener la eterna vida Como amar a Dios Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre sino por mí So sabe que Está diciendo ok mira Tiene que ser caso a Dios Y tiene que ser caso al Hijo de Él Porque el Hijo dice Tú no tienes Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí So tú no tienes Tú no puedes amar al Pai Al Dios el Altísimo Si no le haces caso a Cristo Te puedo pagar un cheque Cada domingo te voy a dar mil dólares No puedo No te puedes ganar el reino Tú no puedes ganarte el amor Así no es Porque Dios Creyó todo esto El mundo es Él Tú no le puedes dar un papel Dijendo mira Te puedo dar oro Pero si yo lo hice ¿Verdad? Ahora brinca Brinca al 15 Versículo 15 Versículo 15 Si me améis Guardas mis mandamientos Mira otra vez No cambia Es la misma cosa Por eso la clase es El amor de Dios ¿Verdad? Hablamos lo que Dios dice Ahora también El Hijo de Él Que mandó Dice Si tú me amas ¿Verdad? Guardas los mandamientos ¿Cuáles son los mandamientos de Él? Leímos en Deuteronomio Que Él viene con la palabra de Dios So Cristo está diciéndolo Cuando Él vino en este mundo Estaba enseñando los mandamientos Eso lo dice Si tú me amas a mí Tú tienes que amar Porque si tú no lo amas a Él Tú no amas al Padre Por eso yo leí el versículo 6 primero Léalo otra vez Si me améis Guardas mis mandamientos Guardas los mandamientos Dame 15 y 10 Versículo A mi capítulo 15 y 10 Juan Capítulo 15 Versículo 10 Porque la gente dice Yo soy cristiano Yo soy una persona Que persigo Yo soy una persona Un discípulo de Cristo Ok Vamos a ver lo que Cristo hace O lo que hizo también Léalo Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor ¿Verdad? Sigue Así como yo guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Mira para allá Cristo Él mismo Dijo Mira Yo guardé Y guardo Los mandamientos de Dios Entonces si tú me amas a mí Tú vas a guardar Los mismos mandamientos Que yo Los guardo Entonces mira la cosa Dice No yo soy cristiano Yo amo a Dios Yo hablo con Él Yo tengo una relación Con Él Pero tú No estás haciendo nada Lo que Cristo dijo Porque Cristo guardó El día de reposo Guardó Los días de Dios Los festivos Tenía franja Pero tú no haces nada Entonces como tú tienes El amor de Dios Como Dios te ama Si tú no estás haciendo nada Lo que estás diciendo Léalo otra vez más Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor En su amor So Tú tienes que guardar Los mandamientos Ese es el amor de Dios A obedecer Es simple Esta clase es una cosa Bien simple Y estos preceptos Que todos estamos sacando Aquí en la Biblia Siempre estaban ahí Es nada Difícil Pero la cosa es Que la gente Uno Los pastores No están enseñando No lo están explicando O enforzándolo O cuando nosotros leemos No lo creen Porque no tienen fe en Dios Eso es la cosa Dame ahora Vamos para El libro de San Lucas Lucas capítulo 6 Y 46 Este es el libro de Lucas Capítulo 6 Versículo 46 ¿Por qué me llaméis? Señor Señor Yo amo a Cristo 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 Jesús mío ¿Verdad? Sigue Y no hacéis Lo que yo digo Oye Dice Cristo Yo te amo Todo el día Aleluya Brincando ahí Tocando Brincando ahí Como iba Don Quien Una bola Pero no hace nada Lo que está diciendo Cristo Tú me estás hablando Y diciendo Todas estas cosas Pero tú no estás haciendo Nada Que yo te digo Y hablando Gritando ¿Cómo se dice eso En español? Hablando Locura Ay Dios mío Pero la problema Es que ellos Ellos piensan Demasiado Y otra gente Piensa que eso es correcto Que Cristo Vas a venir Con abrazo Y todo amor Por todo el mundo Chocolate Beso Exacto Abrazo Sí Pero es porque En su mente Su pastor Un pastor Es como un ovejero Es un líder También Si tu líder No está ¿Cómo se dice? Cautioning Dándole aviso Dándole aviso Si él no está Atando al vicio Por todo su Por todo De las ovejas De todas las ovejas Vas a Vas a caminar En el Camino incorrecto En lugar de Caminando Por Cristo Bueno como dice Él es El pastor Nosotros somos Las ovejas Si Tu dejas a las ovejas Que caminen Vayan donde quieran Se va a caer un hoyo Lo pueden matar Viene un león Cualquier cosa Y lo matan Para eso es para todos Para darle Mira No vayas para acá Dirección Dirección Mira No caminen por acá Camina por acá Si caminan por acá Te vas a morir Es fácil Pero no lo hacen ¿Tiene más? Ahora Vete para atrás Sigue leyendo Termino Vamos hasta 49 Léelo otra vez 46 Sigue leyendo 46 Sí Porque me llaméis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo Sigue Todo aquel Que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Y las hace Os indicaré A quien es Semejante Semejante Vamos a ver Sigue Semejante es El Semejante es Al hombre Que al edificar Una casa Cabo y ahonda Y puso el Fundamento Sobre la roca Sobre la roca Y quien es la roca Cristo ¿Verdad? Sigue Cuando venga la tribulación De esta vida Tú vas a aguantar No te vas a caer Eso es lo que está Dijendo aquí Sigue Porque estaba fundada Sobre la roca Cristo ¿Verdad? Sigue Más el que oye Y no oíso Y lo que Porque esa es la gente Ese es el cristianismo ¿Verdad? Esa es la religión Que la gente está ahí Que le gusta oír Música Y palabras Y eso ¿Verdad? Sigue Semejante es el hombre Semejante es al hombre Que edificó su casa Sobre tierra ¿Verdad? La base de ellos Es el hombre Débil No Cristo o Dios ¿Verdad? Sigue Sin fundamento Contra la cual El río de Dios Con impuestos Ahora cuando venga La tribulación En la vida Sigue Con impuestos Y luego cayó Y cayó Lo destruyó ¿Verdad? Sigue Y fue grande La ruina De aquella casa Ahora tú estás destruido La vida tuya Está todo destruida Tu matrimonio Tu hijo Tu vida Todo esto en tu vida Está destruido Porque tú no estás En el fundamento En el amor de Dios Porque el amor de Dios Te va a dar La fuerza Te va a dar El fundición ¿Verdad? El fundación De Cristo Que tú puedes aguantar Todo lo que venga En la vida Hasta que venga Cristo Eso es lo que Estás diciendo Por eso La importancia Que uno tiene Que ser Y amar a Dios Como Él dice No como tú Te sientes No como tu madre Tu padre Tu abuela Tus pastores No es como ellos Es como dice La palabra Tú tienes dos opciones Guárdalo O no lo guardas No en el medio Y tú no puedes ir Tampoco a tu familia Tampoco ¿Tú sabes por qué? Porque tu familia Le dieron la misma Doctrina Y tu abuela Tiene 50 años Creyendo En algo Que es falso ¿Cómo tú vas a ir A tu abuela O alguien Anciano En tu familia Que tiene 30, 40, 50 años Haciendo la misma cosa En una doctrina Falsa Y tú crees Que te van a dar Ejemplos buenos Tú crees Que te van a dar Consejos buenos Eso es increíble Por eso la mayoría De las veces Cuando tú Ya tienes Conocimiento De las leyes Y tú se lo traes A tu familia ¿Qué hacen? Te dan la espalda Te dicen Que tú estás En un culto Que estás loco Oye eso Para guardar Los mandamientos Tú estás En un culto Tú estás Loco Muchacho ¿Qué te pasa? Tú te quieres Casar Tú no quieres Robar en la calle Tú no quieres Estar en tiroteo En la calle Tú no quieres Vender droga Más nunca No, no quieres Vender droga No Mujeriego No Tú estás En una culto Ahora en día Ahora Y son como Ocho años Después que mi mamá Me dice Porque al principio Ella pensaba también Que yo era parte De un culto Pero hoy en día Me dice Estoy bien Orgulloso De ti Tú saliste Sí Tú eres Un hombre decente ¿Me entiendes? Tú Cuidas tu familia Estás casado Trabajas bien fuerte Para darle comida A ellos Y mantenerlo A ellos Estoy bien Orgulloso Del hombre Que tú Has salido Hoy en día Eso es lo que Me dice ella Ahora Pero Ocho años atrás No era así El diablo Lo que tengo Ok Vamos a brincar A Mateo 721 Va a decir La misma cosa Pero Va a darle Sácalo un poquito más 721 Mateo 721 Este es el libro De Mateo Capítulo 7 Versículo 21 No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos ¿Verdad? Tú no vas a entrar En el reino De los cielos No es así ¿Verdad? Sigue Sino El que hace La voluntad De mi padre No del padre No de Cristo No él Pero del padre Sigue Que está en los cielos Sigue Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre No siempre estamos Dijendo Cristo No vamos En el domingo Critando Y dando música Yo tenía una iglesia De 500 personas Yo no estaba Profeciando En tu nombre Eso es lo que Piensa En ella ¿Verdad? Tengo El falso Imagen En la casa Mía Una cru Sigue Y en tu nombre Y en tu nombre Echamos Fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Y entonces Les declara Mira Mira esto Nunca Mira lo que Cristo Le va a decir Espérate Mira lo que Cristo Porque Cristo Es el amor La más ¿Verdad? No Cristo La más Tú tienes que Más que Creerle en él Y él La más De así ¿Verdad? Ok Mira lo que le va a decir A la gente Que no haga la voluntad De Dios Guardar los mandamientos Sigue Nunca os conocí Yo no te conozco Sigue Apartaos De mí Hacededores De maldad Hacededores De maldad No te conozco Vete para allá Imagínate eso Tú tienes Veinte Treinta años Haciendo algo Y ese día Que está hablando Es el día de juicio Para que Todo el mundo sepa No es el día Que viene Como estábamos diciendo Dar abrazos Y dar besos En ese día No Es el día De juicio Y en ese día Tú vas a ver Todo ese tiempo Que tú estás Haciendo maldiciones Ahora tú vas a pagar Por todo eso Y ya Ya el tiempo La gracia Ya Terminó Pero ok Déme repetirme Dios Espérate Estaba en error No Te di El chance Toda esa vida Cuando tú estás vivo Ahora Este es el tiempo De arrepentirme Esa es la gracia Pero eso es otro Diferente tópico Pero en ese tiempo Cuando digas Yo no te conozco Ya se acabó la película Ya No hay más nada Dame Primer Juan Tres y nueve O tres y ocho Primero Tres y ocho Porque Tú estabas diciendo Que Ahora Tenemos el tiempo Para arrepentir ¿Verdad? Es correcto Lo que Lo que leemos En Tito Capítulo dos Y once Es el tiempo De gracia Pero Durante ese tiempo Durante ese tiempo Sabemos Si tú es Del diablo O de Cristo Pero se depende De lo que hace Durante ese camino Lee eso Primero Juan Capítulo tres Y ocho Esta es primera De Juan Capítulo tres Versículo ocho El que practica El pecado Es del diablo Ok Tú eres del diablo Si tú estás Continuamente Practicando el pecado No quieres Olvidar tus pecados Quieres continuar En el medio del pecado Sigue Porque el diablo Peca desde el principio Porque del principio Antes del diablo Del principio Todos los hombres Fue Inmortalidad Fue Inmortalidad Nadie Nadie Se Yeah Nadie Nadie se murió No puede hablar Nadie se murió El propósito de Dios Al principio Él no quería Cuando él hizo el hombre Para nosotros Era para vivir Para siempre Exacto Eso es lo que El oficial está diciendo En la escritura Él no Cuando el primer Hice el propósito Ok vamos a ser el hombre En la imagen de los otros Él no estaba diciendo Ok pero yo voy a vivir Más que cien años No era para siempre Exacto Enterina Sigue Pero porque el diablo Está aquí Porque el pecado Está aquí Todo el mundo Vas a morir Sigue leyendo Para esto Apareció el hijo de Dios Es el propósito de Dios Es el propósito de Jesucristo Viniendo por nuestros Por nuestros pecados O muriendo por nuestros pecados Sigue Para deshacer Para deshacer Las obras del diablo Ajá Sigue Todo aquel Que es nacido De Dios Todo aquel Que es nacido De Dios Sigue No practica No practica El pecado Entonces Durante ese tiempo Durante el tiempo De gracia ¿Por qué tenemos Vida en nuestros Palomas? I think that's how you say Lungs ¿Por qué Pulmones? There you go I don't know what I said Pero ¿Por qué Por qué Oh damn You gotta edit that out All right I said pigeon Damn That's crazy All right Leo otra vez Versículo 9 Versículo 9 Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Entonces ¿Por qué Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado ¿Por qué Ahora tenemos La oportunidad Para arrepentirse No solamente Porque estamos Viviendo Necesitamos Tomar esa oportunidad Para hacerlo Porque Si 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 caminamos Correcto Como Cristo Estamos de Dios Pero si Caminamos como Diablo Estamos de De su padre Diablo Sigue Porque la simiente De Dios Permanece En él Ajá Y no puede Pecar Porque es Nacido De Dios Exacto Porque tú Estás Nacido De Dios Tú estás Renacido Tú estás Nacido Otra vez Porque todo El mundo Estábamos En pecado Pero la diferencia Es si tú Estás Continuamente En pecado No quieres Olvidar Sus pecados Tú eres De diablo No te ama Dios Pero Si te ama Dios Tú vas a Olvidar Sus pecados Tú vas a Arrepentirse Eso Todo Ahora vamos La última parte El amor De Dios El amor De Cristo Ahora vamos A lo último Porque como dice También el Cristo Muchos de los cristianos Les gusta No más que dos Mandamientos Amar a Dios Ya hablamos de Dios Y amar A tu Próximo Tu hermano Ahora vamos A tocar eso Vamos a terminar Con eso Vamos Para Levítico 19 y 17 No te recuerdas La tema Es El amor De Dios Ok Este es el libro De Levítico Capítulo 19 Versículo 17 No Abrozarás A tu hermano En tu corazón Aborecerás No Abrocerás A tu hermano En tu corazón No Aborrecerás A tu hermano Hermano En tu corazón En tu mente ¿Verdad? Eso no odie A tu propia gente Sigue Razonarás Con tu prójimo ¿Cómo te dice? Razonarás Razonarás Dijendo Cuando hay Un problema Tú vas con él Tú lo vas a arreglar ¿Verdad? Sigue Para que no Participes De su pecado ¿Verdad? Cuando tú veas A una persona En error Así tú lo amas ¿Verdad? Mira Viene un carro Tú lo estás avisando Mira no haga eso No haga adulterio Y eso Eso tú lo estás avisando Eso es como tú amas A tu hermano Sigue No te vengaréis Ni guardarás Rencor A los hijos De tu pueblo Porque es una cosa Que la gente Los otros Lo hacemos Como Amamos Cualquier cosa Si nosotros Hacemos cualquier cosa Contra los otros Los otros Siempre lo tenemos En la mente En el corazón De los otros Los otros No nos gusta Obligar Pasa año 10, 15, 20 años Yo odio a esa persona Esa hermana yo la odio Yo la odio Fue una cosa bien sensible Nada grande Yo dice No, tú no puedes estar así Uno tiene que Si tú tienes un problema Con tu hermano O tu hermana De tu nación De Israel ¿Verdad? Los negros Los hispanos Los indios Mira Vete Habla con el hermano Vete Habla con la hermana Si está en pecado ¿Sabes qué? Tú tienes que Dijirle O avisarle Mira Hermano Tú estás en error Hermana Tú estás en error Eso es el amor Porque tú no vas a seguir Una persona Que tú ves la casa Que está en fuego Y tú lo ves Que va caminando En la casa Y tú lo dejas Que se queme Tú lo vas a avisar El fuego Es el pecado No Tú estás yendo A esa casa Está en fuego Tú no camines eso No entre Porque te va a quemar ¿Verdad? Ok Ahora vamos a brincar ¿Dónde estamos? Vamos a Romanos 13 y 8 Romanos 13 y 8 Vamos a seguir El amor De Dios Por los hermanos Este es el libro De Romanos Capítulo 13 Versículo 8 Sigue We used to scream Black Power While Heron was pushed But at the end of the day Nothing's in vain IUIC Has been given a vision The tense of Judah has risen Many has attempted a mission Minor murmuring, omitting And missing the mark Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging Concrete crackling These are how her men repented at heart The scriptures is proof IUIC We deliver the truth White Power That oh so That oh so Do I look at me VR I use thevision Of droppin verified Pretty All To R R R R R Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.